¡Aplausos! Aplausos Caminamos hacia aquí ¡Librarnos del mar! Caminamos hacia aquí ¡Librarnos del mar! ¡Estoy llamando a sus puertas de veré! ¡Estoy queriendo pasar! ¡Susante mi lote de veré! Conmigo puedo cenar Jesús que a ti nos guía venceré Conmigo puedo cenar Basta Señor a mi casa Que es tu casa de serán Recordar esa sentida De tu cuerpo en el hogar Basta Señor a mi casa Que es tu casa de serán Recordar esa sentida De tu cuerpo en el hogar Recordar esa sentida Cooperar esa sentida De tu cuerpo en el hogar Gracias por ver el video. 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 Gracias.